Muy bien, gracias por continuar con nosotros, mañana de viernes, el doctor José Ernesto Navarro Marín, infectólogo del Hospital de Diagnóstico, nuestro invitado aquí en el estudio. Doctor, ¿cómo ha estado? Muy buenos días. Bueno, creo que es interesante hablar de este tema esta mañana, pues hay controversial, hay una cantidad de cosas que la gente puede opinar, pero veamos opiniones. Ok, y veámoslo, más que la opinión que podamos tener, comencemos, que nos describa usted, y es tal vez una incidencia lo que mencionaba fuera de cámara, doctor, cuando venía para acá, veía los buses, veía la gente caminando, la medida ya no, ya no, más bien dicho, ya no existe una obligatoriedad para usar la mascarilla. Ha quedado en un nivel voluntario de cada una de las personas, pero antes que me dé su opinión, ¿qué vio en el San Salvador que recorrió para venir hoy en la mañana? Bueno, fue media hora de recorrido, entonces me dio la atención, yo venía viendo los buses ahí por el lado, Iglesia de Guadalupe, el panteo de buses parados, y viendo las ventanillas, pues todo el mundo llevaba la mascarilla, o por lo menos lo que yo pude ver, la llevaban. La llevaban, y cuando veo las gentes que venden en los, a la orilla, las calles, y la gente esperando buses, yo vi que la mayoría tenía las mascarillas puestas. Me llamó la atención eso porque todo el mundo ha estado hablando todo este tiempo de que ya estoy aburrido de la mascarilla, que ya me tiene chino, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención eso, como que la gente ha aprendido con el tiempo que la mascarilla funciona de alguna manera, no solo para evitar una infección, pero el codicio es lo que pasa en la cantidad de enfermedades, de tipo respiratoria. Me llamó la atención eso, precisamente como quien dice, o es que la gente no se ha enterado del decreto que ha dado el Ministerio de Seguridad, posiblemente, ¿no? Exactamente, que no es, o sea, es un decreto, en términos legales, que ya no obliga a usar la mascarilla, pero de alguna forma queda opcional para cada quien si la quiere utilizar. Correcto, sí. Pero yo creo que sobre eso que, si la gente ha aprendido durante todo este tiempo que es una protección que da precisamente a las vías respiratorias, principalmente, y evitar una serie de enfermedades que son transmisibles para vías respiratorias, creo que con el tiempo la gente aprendió todo esto. Yo creo que como el decreto que ya no he leído, pero dice que es voluntario, pues creo que queda la opción de cada persona hacerlo. Por ejemplo, si supongamos que usted, por alguna razón, que llegue a la enfermedad, no solo el COVID, sino que un virus necesita el respiratorio o la influenza, y usted llega a su casa, y entonces anda sin mascarilla, y tiene personas de mayor edad que no han sido vacunadas, si estoy poniendo el ejemplo de la influenza, que no han sido vacunadas por la influenza, y esta persona sin mascarilla anda con la influenza, llega a su casa, y llega a su casa, un día de personas mayores, ¿qué cree que va a pasar? Bueno, lo más probable es que se infecten. Si son mayores de edad, y tienen alguna enfermedad en su edad, lo más probable es que se les complique. Me pongo como ejemplo para ver que, si la gente ha entendido todo eso, yo creo que de adelante la gente no va a utilizar solo la mascarilla pensando en COVID, sino que lo más probable es que piense en una enfermedad de transmisión respiratoria, y lo usan adecuadamente, porque la gente creo que ha aprendido, siente menos, ingeniero, solo en fin de eso, y solo yo he dado alrededor, durante estos dos años, quizás unas 150 entrevistas, en diferentes canales, en radio, en escrito, etc., y hemos hablado tanto tiempo, durante todas estas entrevistas que hemos tenido, de luz a la mascarilla de importancia, creo que la gente ha entendido, casi con seguridad, que no solo es protegerse del COVID, sino que es protegerse, así como el lavado de manos. Si usted ha hablado de lavado de manos durante todo este tiempo, quiere decir que entonces la gente ha aprendido a que es una medida a través de la cual puede evitar una serie de enfermedades, y usted ve que en los corredores del Ministerio, yo no he visto que haya un aumento, a pesar de que ha habido ya ciertas ayudas, como cuando dicen, ya viene el mes de mayo con diarreas, parece aparentemente como que no ha habido muchos casos de diarreas, que son por vía oral, fecal, que se transmiten una serie de enfermedades de microorganismos, pero no lo he visto, entonces, ¿qué indica eso? Que la gente a través de esta escuela de dos años, en la cual hablamos de distanciamiento social, que hemos hablado de lavado de manos, que hemos hablado, que hemos hablado de la buena utilización, buena utilización de la mascarilla, creo que todas esas lecciones aprendidas no se van a olvidar nunca, yo esperaría que la población las considere siempre, sobre todo que es voluntaria, pero saber en qué momento utilizarla, no tiene que ser simplemente porque voy a evitar el COVID, sino que tratar de pensar que hay una cantidad de microorganismos que se pueden transmitir por la vida respiratoria, y en ese caso, indistintamente pensado en COVID, puede utilizarlo en mi caso, si yo tengo una enfermedad en el estado catarral, precisamente para evitar un contagio hacia mis congéneres. Exacto. Doctor, en esto, y eso creo que hay que subrayarlo y recalcarlo, el COVID no es porque ayer se decretó de que ya no debe usarse la mascarilla, que ya no circula. Aquí anda circulando, en las calles también, en los hospitales, en las casas, en las escuelas, y en universidades. El ministro lo que decía muy claramente es que el nivel de riesgo es uno de los más bajos en el mundo de El Salvador, y como el nivel de vacunación es alto, se puede optar a esta medida, la cual no significa, como volvemos a repetir, que sea obligatorio que ya no la use, pero tampoco obligatorio que la use. Usted nos ha dado un panorama que es real. No nos hemos enfermado durante dos años de gripes, infecciones respiratorias por el COVID, hemos estado protegidos con la mascarilla, nos hemos lavado las manos y nos hemos echado alcohol, que creo que hasta hemos perdido ya las huellas digitales, pero muchas de las enfermedades que normalmente llegaban por estas vías tienen menos casos hoy que reportarse. No me equivoco, creo, al afirmar esto. Bueno, yo diría desde el principio que, ¿qué podríamos decir? Si sabemos que hay un organismo internacional que regula, que se conoce como Reglamento Sanitario Internacional, que tenemos un código de salud, que tenemos una serie de normativas dentro del Ministerio de Salud para tomar decisiones, y por otro lado hay asesorías internacionales como lo da el CDC, que es el Centro de Enfermedades Transmisibles de los Estados Unidos, y así como este otro, quiere decir que hay ciertas regulaciones. Y cuando la Autoridad de Salud de nuestro país ha tomado esta decisión del no uso de la mascarilla, y que sea el uso voluntario, lo ha hecho precisamente, y espero, tomando en consideración esos parámetros que mencionaba. Pero finalmente creo que depende de dos factores principales. Uno, ¿qué tanto alto tenemos el alza de casos en estos días? ¿Qué tantos pacientes tenemos enfermos? ¿Cuántos han fallecido últimamente? Versus tener las tasas de vacunación. ¿Qué tantas personas se han vacunado con la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vez? Si consideramos esos parámetros, número de casos versus personas vacunadas, creo que es un buen momento como para tomar esta decisión, porque considero que la Autoridad cuando lo ha hecho, no ha considerado esa manera con asesoría de sus saludistas enfermos que tiene, como para tomar la decisión final. Y finalmente, podemos decir que si la decisión es, o el decreto lo dice, de que no se usa la mascarilla, pero también el proceso voluntario, a mí me llama la atención también, que en varias entrevistas que vi el día ayer en televisión, en varios canales, entrevistaron a la gente así, que ¿qué pensaban de ese decreto? Y yo vi que la mayor parte de la gente dijo, yo la voy a utilizar. Pero volvemos a lo que dice al principio, como que la gente está bien consciente de que la enfermedad transmisible y pulida respiratoria se puede evitar precisamente a través del uso de mascarilla. Pero si anteponemos eso, lo que dije también, repetidamente, en cuanto a la vacunación, que sabemos que la vacuna para la prevención del COVID no es quien va a evitar que me dé la enfermedad, pero sí va a evitar que yo no vaya a parar en el hospital y mucho menos a cuidar intensivos y menos posibilidades de fallecer. Por lo tanto, creo que nuestra gente al final de todo esto ha aprendido lecciones durante estos dos años y creo que todos, todos estamos conscientes de ello como para que en el futuro cercano, y usted lo dijo muy bien, el virus está presente acá, no es que se haya ido. Recuerden que así como hemos tenido las variantes que vinieron alfa, beta, gamma, delta, epsilon, delta, la plus, etc., la omicron, las dos variantes, quiere decir que hemos hecho un recorrido de conocer la capacidad que tiene este virus originalmente de estar mutando constantemente. Por lo tanto, si sigue mutando, pues lo más probable es que aparezca una variante. Lo que ha sucedido últimamente son las cosas. En primer lugar, el virus se está comportando de una forma pero tan, tan, digamos, leve, la manifestación de la enfermedad que mucha gente le lo consulta. Para decirle que si yo estuve viendo 20, 30 consultas diarias durante los meses de diciembre, enero, todavía febrero, últimamente yo he visto en 15 días un caso, no más. Y si tenemos el corredor endémico, digo, el corredor que tiene el Ministerio de Salud epidemiológico, entonces podemos apreciar ahí que realmente el número de casos ha sido menor. Pero si a eso también le agregamos lo que hemos dicho anteriormente, que la gente también ha entendido que la vacunación protege, quiere decir que si así ha tomado esta decisión, ha sido conscientemente y no con la idea, que podría ser controversial, de decir, bueno, a lo mejor quieren que todos nos infectemos y se den la inundada de rebaño a través de que todos nos infectemos. Pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, ¿qué significa no usar la mascarilla? Si la yo la voy a usar voluntariamente, pues qué bueno, porque me estoy protegiendo. Y si otras personas la usan, pues tienen la voluntariedad de hacerlo. Pero al final nos está dando un viso de proyección hacia un futuro cercano en que a pesar de que el virus esté presente todavía en forma endémica, y no es su comportamiento endémico todavía, pero está presente, también lo hablo desde otro punto de vista. ¿Qué significa para la economía? ¿Qué significa para el desarrollo y el progreso del país? Bueno, como que las actividades, ya con este luz verde que se da, ya como que entonces esperaría yo que permita que de alguna manera haya un mejor desarrollo de la economía. Posiblemente no son de las cosas que uno no logra ver, pero al final podría ser también dentro de todo esto considerar la posición del país. En el sentido, pues, que si no estamos muy bien económicamente, bueno, que al haber una liberación de la mascarilla, como quien dice, la gente se va a sentir más confiada, pero el sentido que está vacunada para prevenir una enfermedad grave, y por otro lado pensando que realmente esto va a permitir que yo me pueda movilizar más fácilmente, y esto posiblemente sea un factor que dé un viso, pensar que el país puede desarrollarse mejormente, sino desde ese punto de vista. Exactamente. Doctor, como usted mencionaba, hay muchas opiniones y preguntas de los amigos televidentes. Un equipo de nosotros fue a la calle y le puso un micrófono para indicarle que usted iba a estar precisamente en este espacio y a ver cuáles podrían ser las interrogantes o dudas que tienen. Estas son algunas de las preguntas que le han hecho, doctor. La verdad es que todos estamos inseguros, ¿verdad?, de dejar de utilizarla, pero sí, ellos nos van a garantizar, ¿verdad?, que eso no se va a propagar, ¿verdad?, que no vamos a volver a caer otra vez a lo mismo, o sea, nosotros, a lo que ellos nos indiquen, ¿verdad?, pero sí, quizás esa es la pregunta, ¿verdad?, que si están bien seguros de que eso no se va a volver a disparar, ¿verdad? ¿Qué tan graves pueden ser los síntomas ahora que una persona ya vacunada con que los síntomas deben ser menos fuertes? Solo por resumir, primera pregunta, ¿qué tan seguros estarán las autoridades para declarar esta medida y qué tan fuertes pueden ser los síntomas posterior a ello con las nuevas variantes que se han tenido? Tenemos más, pero para empezar está todo otro, doctor. Bueno, yo oí una noticia también, que no sé si de parte del Ministerio le dijeron que estaban preparados, la autoridad sanitaria estaba preparada, en el caso, por si había un incremento, un incremento. Bueno, es de esperarlo, nosotros hemos hablado ya que después de cuando hay aglomeraciones, pues definitivamente tenemos que pensar que habrá un aumento de casos. Pero si a la gente repunte como para pensar una ola grande en nuestro país, yo dudaría mucho de ello, ¿verdad? Me daría mucho el sentido de que para estos días, después de Semana Santa, si bien es cierto que esperamos un número de casos, pero que no sea alarmante el número de casos, yo creo que se da de esa manera, tal vez va a ser una enfermedad leve. Si a eso le agregamos que toda, y una de las que lo preguntó nos decía que la enfermedad se manifiesta en una enfermedad leve, lo cual es cierto, permite dar cierta confianza a las personas como para decir, bueno, si es una forma leve, yo lo voy a consultar. Y eso creo que es lo que se está dando actualmente. Entonces, si el gobierno garantiza precisamente tener los insumos suficientes en el caso, que una nueva variante que se manifieste en una forma más grave, pues serán los que ellos dirán en un momentito dado, en un momento apropiado, decir, bueno, vamos a tomar estas medidas y por favor, alerta y empezar nuevamente con las medidas de promoción de salud, educación de salud, y que las personas estén entendidas. Realmente que si empieza a haber un nuevo incremento en los casos, pues para las previsiones del caso. Eso es lo que podría hacer respecto. Aunque quien dice, hay un plan dos, como quien dice, tiene que haberlo, feliz. Sí, naturalmente. Melody Salina nos dice, yo voy a estar agradecida con todos los que sigan usando mascarilla. Mi bebé de 10 meses no puede usarla para protegerse ni tampoco puede vacunarse contra el COVID aún. Si los adultos las ocupamos, la vamos a proteger a ella. Y naturalmente seguiríamos protegiendo también a tercera edad, que podrían ser más propensos a tener el virus con complicaciones. Me gusta como lo dice, porque realmente interpretamos de que la población, que es una manifestación de una persona de esto, es una manifestación de muchas personas. En el sentido de que hemos aprendido durante estos dos años, que es protección. Y sabemos que es por la vía respiratoria, que nosotros podemos adquirir ciertos microorganismos que nos van a afectar nuestra farija, nuestra tráquea, nuestros pulmones. Que bueno, pues que la gente está pensando en que si yo me protejo, estoy protegiendo a la otra, a las otras personas, a mis queridos familiares, en el sentido de que si yo sé que tengo un abuelito diabético, que tengo un hipertenso, que tengo un paciente leucemico en casa, y voy a llegar sin mascarilla a verlo, pues, claro, está disponiendo precisamente que tenga una complicación. Pero eso, yo creo que tiene que estar bien grabado en toda la población, en el sentido de decir, bueno, yo la voy a utilizar porque me quiero proteger. Porque depende del grupo que esté. Por ejemplo, si yo estoy con 10 personas a la par mía, en menos de un metro, pues, precisamente yo voy a utilizar algo, no solamente el juicio, sino con cohesión de protección. Se ha dicho precisamente, ya hablando de estas aglomeraciones que puede haber, se ha dicho que los, que hay de las tres formas que puede haber de movilización masiva de personas. Hablamos de, aquí no tenemos trenes, pero si hay aviones, y tenemos buses. Se ha dicho que la categoría de posibilidades de considerar más contaminaciones, menos en las aviones, menos en trenes, y más en los buses. ¿Qué significa eso, entonces? Se ha dicho que cuando hay decretos de este tipo, tal como lo indica el CDC, que a propósito, eso creo que es una base que tiene el Ministerio de Salud para tomar esta decisión. Es precisamente en el sentido de pensar que si las personas han conocido precisamente qué significa la transmisión, y creo que todos lo hemos aprendido, y que sabemos que la prevención sea precisamente el trabajo del bus o la mascarilla, pues, esto redundando en esta idea que estamos deteniendo en la población, es decir, que al final, lo que estamos haciendo es recomendándonos nosotros a mí mismo, la bioseguridad, que no es más que protegerme y proteger a los que me rodean. Entonces, al final, significa que el uso de la mascarilla queda en forma voluntaria. Nadie le está obligando a hacerla. Pero como ya vimos en las entrevistas, y yo he visto en la calle también que la gente la sigue utilizando, a pesar de que este día supuestamente hay que dar libertad de usarlo, ¿no? Al final, lo que estamos viendo es que nuestra población ha aprendido a que hay formas de prevenir enfermedades. Y estos dos años se han servido precisamente como para qué. Si yo sé que se transmite con la vida respiratoria, entonces, y yo estoy muy cercano a otra persona, pues, hay posibilidad de que se me traje, que yo pueda utilizar, sin que me lo digan, una mascarilla. Por ejemplo, si nosotros hablamos de iglesias, hablamos de bares, hablamos de reuniones, encerramientos, siempre en otros países, pero incluso he dicho que la mascarilla, si es cierto, que no es obligatoria, pero se vuelve obligatoria por parte del dueño de un restaurante, se puede volver obligatoria en un sitio de trabajo donde hay mucha gente que está muy cercana, y durante estos momentos puede ser, ahí no, hay libertad. Quiere decir que cada dueño de una fábrica puede tomar las decisiones y continuar con ciertos protocolos, nadie le está diciendo que no lo haga. Y por otra parte, también las iglesias, el fijo Pau puede tomar decisiones también, cómo va a ser el comportamiento de las personas, de las mujeres en los diferentes cultos que nosotros tenemos. Entonces, creo que no hay, como no hay una autoridad, pero cada quien tiene la definición, si yo manejo un grupo de personas, pues, los voy a proteger. Y yo sé que el fondo de riesgo, pues, en el momento dado, se puede tomar la opción de seguir diciendo, aquí la vamos a utilizar durante todo este tiempo. Exactamente. Doctor, ahí, bueno, estamos contra, estamos en una pandemia de un nuevo virus que se tiene dos años de que se está investigando, del mismo no se sabe todavía cuáles serían efectos posteriores en el tiempo, y mucho menos si las vacunas pueden tener también algún efecto colateral como cualquier otro medicamento. Le muestro algo que se publica y se está dando por investigaciones. El doctor Ilín Gilberto de la Torre dice, el Ministerio de Salud de Israel reporta 12 casos de hepatitis de origen desconocido en niños. Siete casos eran niños que habían sido infectados previamente con SARS-CoV-2. Naturalmente, esto podrá llevar a una serie de investigaciones, y no sé si hay algún señalamiento, pista de esto que está ocurriendo en el país. Bueno, varias cosas. Sabemos que cuando hablamos de COVID, se ha hablado del COVID largo. ¿Qué significa eso? Que puede haber manifestaciones tardías, persistentes de la sintomatología inicial que presenta la persona al enfermarse. Y a medida que pasa esto, entonces, ¿qué nos está indicando? Que nosotros aún no estamos conociendo el virus, así como estamos conociendo también la experiencia de qué es lo que las vacunas nos están aportando realmente. Pero por otro lado, si lo vemos desde ese punto de vista, podemos decir varias cosas. Si nosotros hablamos de vacunas, ¿qué están haciendo los productores de vacunas actualmente? Bueno, Moderna ya tiene estudios en este momentito en los cuales están agregando los suficientes, lo que tienen las subvariantes, subvariantes de COVID a este momento, en las nuevas vacunas de forma tal que los puedan proteger. Pero como estas son experiencias, en el futuro les va a decir que tan bien funciona, y los meses suficientes nos van a decir qué tan bien nos han hecho las vacunas durante este tiempo y olvidar de los efectos colaterales que sabemos que siempre nos va a dar cualquier vacuna, esa es una paga. Y si lo vemos desde el punto de vista, el comportamiento de la enfermedad de lo que ha pasado durante estos dos años, ¿qué hemos aprendido? Estamos aprendiendo y tenemos mucho que aprender todavía cuando veamos, tal como el ingeniero lo mencionaba, en la retórica de lo que decía respecto a que las personas no saben el futuro, como menciona este grupo de Israel, que presentaron hepatitis. Así como eso, pueden haber otras manifestaciones. Posiblemente el virus es capaz de desencadenar ciertos genes que tenemos en nuestro organismo que nos predisponen a tener ciertas enfermedades. Posiblemente sea una respuesta cuando una persona aparece después de tener COVID con una manifestación de coronavirus que no tenía relación con el COVID ni mucho menos con la vacuna, podría ser una coincidencia, pero podría pensarse también que el virus tiene la capacidad de alguna manera de manejar cierta parte de nuestra genética y activar ciertos genes. Eso se ha descrito en algunas partes del mundo y yo pensaría que el futuro nos va a decir estamos aprendiendo todavía sobre el comportamiento del virus así como estamos aprendiendo todavía cuáles son las respuestas que realmente desde el punto de vista de protección nos están dando las vacunas en este momento. Pero vienen nuevas vacunas y vienen nuevas vacunas y así como sabemos que el virus está presente en nuestro país como está presente en todo el mundo y sabemos que a medida que el virus se va replicando, multiplicando de persona a persona en los diferentes continentes, el virus se va atenuando. Es decir, la capacidad que tiene esa mutación de producir enfermedades severas como que se va perdiendo, pero tiene la capacidad de enfermar pero tal vez no producir una enfermedad grave. Y eso ha pasado con otros virus antiguamente. Recuerda que el coronavirus y en este caso el COVID ha habido, ha habido en el mundo, no solo que el coronavirus. Estoy seguro que usted ya me cuando hace unos 20, 30 años y el coronavirus fue descubierto ahí por los 70, 75, el coronavirus en general, ya habíamos tenido nosotros estados catafales por coronavirus y no cuenta los virus. ¿Por qué? Porque está correspondiendo con otras enfermedades virales que son transmitidas por vías respiratorias como son los adenovirus, que son los rinovirus, que son los virus en sitial respiratorio y otros virus también adicionales que producen estados catafales similares. Pues eso que pasó en esos tiempos y posiblemente todavía está otro coronavirus circulando, yo creo que al final eso es lo que va a suceder con el COVID actual. Muy bien. Tenemos más comentarios, pregúntate a los amigos televidentes a través de la red social de Twitter y también tenemos algunas interventes de amigos que fueron entrevistados por nuestros equipos en la calle. Vamos a hacer la segunda pausa comercial y cuando volvamos se la mostramos, doctor, para que le responda. Volvemos en aproximadamente cuatro minutos. Gracias por continuar con nosotros, el doctor José Ernesto Navarro Marín, infectólogo del Hospital de Diagnóstico, nuestro invitado. Más preguntas de los amigos televidentes que uno de nuestros equipos pudo tener en las calles de San Salvador. Estas son dos más. La menciona pregunta que en los microdícegos, en el transporte colectivo, también sería ir a los eventos, tal vez en los centros turísticos o los centros comerciales. Se va a seguir usando, ¿no? ¿En dónde es que conviene usar específicamente la mascarilla para evitar más contagios? Y es precisamente lo que usted nos mencionaba, doctor, que vio muchas unidades del transporte colectivo hoy, pero llevaban la mascarilla. Sí. Pero, como la gente ha aprendido, se vio en las respuestas que dieron esta gente, ¿no? Y lo vieron con la sabiduría que me sorprendió realmente. Y el niño, oiga lo que dijo la señora, ¿en dónde? ¿En dónde? Y el otro dijo aglomeraciones. Quiere decir que la gente en este momento ha aprendido realmente cuándo se va a utilizar la mascarilla. Y como se dice que es voluntaria, cada quien va a tomar su decisión, ya sea en familia o única. Pero yo creo que al final, si le vemos la positividad a esto, en el sentido de qué significa de hoy en adelante no usar la mascarilla, sino que sea solamente el uso de voluntario, ¿qué repercusiones puede tener? Y yo me la pregunto, ¿qué repercusiones puede tener dentro del manejo diario de la actividad comercial, industrial en nuestro país? ¿Y qué efectos puede tener sobre la economía? Yo creo que en ese sentido puede ser positivo, tengo entendido, ¿no? O sea, que no he tenido, no he escuchado sobre eso, no he visto economistas, no he entrevistado al gobierno de economistas, es el que lo dice. Pero mire, bueno, lo que se ha mencionado, El Salvador es de los primeros que quitó restricciones para entrar al país. O sea, aquí no era necesario tener una prueba de COVID para ingresar al territorio salvadoreño. Y el hecho de que se quite esa obligatoriedad de alguna manera no significa, miren, aquí estamos, el virus en algún momento nos va a dar, pero da la libertad y sobre todo que deja y ya ha hecho cultura el uso de la mascarilla. Pero sí creo que es importante también el llamado que se hace de que somos una sociedad en menos riesgo comparado con otras naciones por los niveles de vacunación. Hay preguntas con respecto a este tipo. Guanaco nos dice, doctor, sobre la cuarta dosis, hay recelos y ciertos médicos aseguran que no hay estudios. A su parecer es perniciosa o virtuosa. La cuarta dosis, ¿usted ya se la aplicó, doctor? Sí. Lo que sucede es que realmente hay restricciones. Por ejemplo, cuando los productores la han lanzado al mercado y lo han dicho es para todo el mundo. sino que ellos han dicho que hay restricciones. Por ejemplo, han dicho que tiene que ser para personas mayores de 55 o 60 años de edad y número dos, han mencionado también que para aquellas personas que están sujetas a adolecer o más bien que adolecen alguna enfermedad a pesar de que estén tomando sus medicamentos correspondientes y hace un diabetico o un hipertenso, está recomendado precisamente su uso. Acá en nuestro país pues creo que sentimos generales pero como queda la opción de cada quien pero también si hablamos desde el punto de esta solidaridad de pensar que siempre más vacunados tengamos hay una buena protección para toda la familia y para todo el país y yo creo que es una de las medidas que se ha tomado. Es decir, todas las vacunas tienen su riesgo no han dicho que no la tienen si por ejemplo una vacuna de la rubriola de la sarampión de la poliomelitis todas tienen su riesgo y estas cuestiones están sujetas también a que cualquier efecto colateral puede tener y afortunadamente con los casos que van de vacunas hasta ahorita la cantidad de personas que se han vacunado prácticamente son manifestaciones bien leves dolor en el sitio de la punción dolor tal vez en el brazo el día siguiente un poquito de temperatura a la galería a la dinamia pero posteriormente pasa por lo tanto pues si se hace un llamado en el sentido de ponerse a la cuarta dosis ha sido tal vez no con restricciones como se ha mencionado en otros países sino que en temas generales el tema aquí es realmente si qué es lo que se está logrando se está logrando tener una mejor inmunidad de rebaño a través de el mayor número de personas de vacunas pues la respuesta sería sí esa es la pregunta que venía después estamos viviendo la etapa de inmunidad de rebaño doctor bueno se ha dicho que la organización mundial de la salud anteriormente dijo si tenemos un 50% puede subir al 70% pero si en nuestro país tenemos alrededor de un 75% o 70% 75% de vacunados quiere decir pues que posiblemente no tengamos pero lo ideal lo óptimo sería que fueron de un 85% a un 90% de vacunación para tener una verdadera inmunidad de rebaño Roberto Rendero nos escribe y nos dice a mi me dio herpes zoster un par de semanas después según supe fue algo común en varios pacientes que opina el doctor Navarro bueno para empezar cuando uno tiene herpes es porque le dio varicela en la infancia o cualquier edad de su vida y entonces el virus aparece en situaciones de estrés de estrés hormonal laboral económico o cualquier tipo de estrés es cuando aparece el herpes zoster entonces si lo queremos relacionar con la vacuna o lo queremos relacionar después de la enfermedad es porque el sistema inmunológico con estas vacunas su enfermedad se puede castigar de alguna manera que hace que la persona sea más susceptible a que le aparezca la enfermedad pero de todas maneras el virus no tiene la persona para toda la vida no es que desaparece el virus de la varicela pero se conoce como virus varicela zoster que me da la varicela y posteriormente me puede dar el herpes zoster y en este caso si quisiéramos relacionarlo por eso yo me atradiría decir que tal vez sea una coincidencia y así como esta muchas personas van a correlacionar que me dio el COVID o me pusieron la vacuna y dos días me apareció alguna otra que yo no tenía y que me apareció posteriormente entonces podría haber una relación con eso pero podría ser simplemente una coincidencia que nosotros estábamos pendientes que si apareció algo pues inmediatamente lo va a relacionar es lógico pero podría ser una coincidencia puede ser una coincidencia doctor también Edwin Guerra nos dice doctor Navarro buenos días deseo conocer su opinión respecto a colocarse la cuarta vacuna yo sé que usted ya lo mencionó pero él dice tengo 53 años hipertenso controlado tengo 3 vacunas y no me ha dado COVID ¿qué le recomienda? que se la ponga que se la ponga precisamente porque es una persona de riesgo del sentido y es precisamente una de las indicaciones que hay personas mayores que tengan alguna enfermedad social pues cuando más indicada está que se la ponga ok y nos dice también Gianni Fermena en lo personal bendito Dios yo no me contagio de COVID más sin embargo soy pro vacuna la verdad pena ajena escuchar gente que aún ni cree que existe el virus y parecerá mentira pero usted habrá escuchado las declaraciones y lo mencionaba doctor que se dieron en algunos noticieros anoche para el caso del noticiero del canal 6 escuchábamos una señora que decía yo no me he puesto ninguna vacuna no me ha dado y no me la voy a poner es esa no creo que deba ser la actitud ante un virus como el que estamos combatiendo desde hace dos años bueno me parece que es un poco controversial en el sentido siguiente se acuerda que una de las primeras de esas actitud vimos yo hacía mención a un campesino que lo dijo en una forma bien espontánea cuando está esta enfermedad presente el COVID en nuestro país estamos en las manos de Dios ese señor le dijo estamos en las manos de Dios también entonces quiere decir que si no es cierto en las manos de Dios pero como quien dice a Dios robando y con el mazo dando entonces yo tengo que hacer algo también si luego desde ese punto de vista entonces decimos bueno no había vacunas y hoy las tenemos y cual ha sido el efecto real a nivel mundial del efecto de la vacuna pues yo creo que los números de casos fueron viviendo a pesar de las variantes que hubo y finalmente todas las personas o la mayoría de las personas se empezaron a vacunar ¿qué significa eso? que nos da una protección precisamente para evitar que el virus nos dé una forma grave y vayamos a parar al hospital por lo tanto yo creo que las personas que continúan pensando en que el virus no existe pues creo que están fuera del concepto de la realidad y las personas que creen que hay que las vacunas no funcionan pues que vean versus cuántas personas han sido vacunadas con las que no han sido vacunadas y yo no puedo decir fehacientemente que si tuve la cantidad de entrevistas durante digo de consultas virtuales digamos que alrededor del 2000 en los últimos meses y yo les digo que todos y todas las personas que estuvieron vacunadas no se enfermaron gravemente que les está indicando que hubo cierta protección y si puedo decirle que una persona que la había se vacunada va a parar en el hospital precisamente porque se complicaron las cosas ¿qué significa esto si ponemos una mayoría versus una minoría pero vacuna encuentra vacuna yo pensaría realmente que si lo vemos desde el punto de vista a nivel mundial lo que pasa y cuántos millones de vacunas se han puesto y cómo la enfermedad fue disminuyendo a medida que también fueron vacunándose más personas yo creo que la respuesta es tan evidente como para pensar que si la vacuna funciona muy bien vamos a la última pausa comercial volvemos en aproximadamente cuatro minutos hay más preguntas de los amigos televidentes gracias no Gracias.